El Vole, la revista solidaria, nació con la vicaría, 1976. Cuando se crea el Comité Pro Paz, a 20 días del golpe de Estado, que fue una respuesta inmediata de la Iglesia, y muy artesanal, si no sabíamos cómo trabajar estos temas, como la mayoría de la gente, nunca habíamos vivido una dictadura, el Comité fue más artesanal, se fue armando por el camino, al ritmo de la represión fuimos armando el Comité. Pero cuando el gobierno de Pinochet pide terminar con el Comité, y el Cardenal responde, creando una intención más fuerte de la vicaría, ya tenemos una cierta idea. Luego, nace una vicaría con un trasfondo doctrinal y pastoral más claro. Había mucha información de lo que estaba pasando por la represión, y había la necesidad de darla a conocer. y por lo tanto se crea un organismo, un órgano que después termina siendo la vicaría, la revista. Como institución de Iglesia, tenía la posibilidad de generar medios de comunicación, sin pedirle permiso al gobierno. Entonces la Iglesia tenía un estatus jurídico que le permitía actuar más libremente que otras instituciones. La importancia que tenía los políticos era precisamente eso, tener una bote discordante con la versión oficial. La prensa estaba controlada, la radio estaba controlada, la cooperativa y la chilena, habrían ciertos espacios. Entonces decidimos sacar un bretín, el primero dice que es para contar las cosas que nosotros hacemos como vicaría. y el primero hablaba más de, qué sé, comedores infantiles, trabajan en población, etc. Y entonces empezamos a mostrar, por un lado lo que era la represión y sus resultados, pero por otra parte empezamos a mostrar las redes sociales que empezaron a crecer desde el año 74, 75, empieza un desarrollo de redes sociales desde las bases. Eso empezamos a mostrar, de todo tipo. Y además fuimos incorporando la cultura de los derechos humanos, que era un cuento que a esa altura del país, en años 70 y tanto, los derechos humanos no eran un tema en Chile. Con la dictadura se dio vuelta, y empezamos a promover qué era los derechos humanos. Nosotros acuñamos un dicho que es muy lindo, los derechos humanos son solidarios entre sí. Tu viola uno, se debilita el conjunto. Tú trabajas para alguno y se fortalece el conjunto. El discurso de la revista era un discurso de derechos humanos. En ningún momento se acusaba al gobierno de ser de tal o pal tendencia. Pues era una definición en que se mezclaban perfectamente el fundamento evangélico, ¿no? De la solidaridad del buen samaritano, con el fundamento jurídico de la defensa de los derechos humanos basada en la Carta de los Derechos Humanos. Que dábamos cuenta de todo lo que había de derechos humanos que había acontecido en un mes. Esos salieron unos 200 ejemplares, los mandábamos a los bispos, los embajadores, al gobierno, ¿sí? Al gobierno. Al ministro de Interior, ellos dicen que lo sabían, pero lo sabían. O sea, y esto claro que era confidencial, porque ahí estaban todos los documentos. Se contaba toda la verdad. Las instrucciones que se mitan las personas que sean arrestadas serán sometidas a los tribunales militares en tiempo de guerra. Se distribuía en todo Chile a través de las redes de la Iglesia. La Iglesia tenía una llegada enorme a toda la sociedad. Y ahí llegaba la Revista Solidaridad. Pero además la Revista Solidaridad se nutría de esa gente. Y la Revista Solidaridad que se distribuía en las parroquias o en las comunidades de base, había parroquias en las que era muy difícil distribuirlas, porque los propios feligreses reclamaban al tipo que le estaban ofreciendo la revista. Y también yo sé que había otros feligreses que llevaban la Revista muy combatentemente, digamos, dentro de su propia base. En el sentido de que algunos repartidores de la Revista de la Vicaría sufrieron la represión, porque yo sé casos de gente que porque repartía la Revista de la Vicaría sufría represión. En algunas casas tener boletín era como tener algo prohibido. Y si a ti te allanaban y te encontraban en Boletín Solidaridad, obviamente que era una revista que iban a poner como denuncia de lo malo que tú eras porque en tu casa se leía Solidaridad. Entonces... ¡Basta de tortura! ¡Basta de dictadura! ¡Basta de asesinatos! ¡Basta de tortura! ¡Basta de dictadura! ¡Basta de dictadura! ¡Basta de dictadura! La Vicaría es Iglesia, pero no toda la Iglesia estaba de acuerdo con lo que hacía la Vicaría. Por ejemplo, yo creo que el Vicario General Castrense no estaba muy de acuerdo con lo que hacía la Vicaría. El nuncio que había aquí en Chile no nos quería mucho el Cardenal Sodano. Nosotros éramos una revista que dependía de la Vicaría de la Solidaridad que era de la Iglesia de Santiago. No era de la Iglesia chilena. Era el Cardenal Arzobispo que tenía su espacio propio acá, su diócese, que era acá, Santiago. Y él decía que vivía en Santiago. Otros sectores del país no compartían alguno de estos criterios. Y por lo tanto, la vinculación de la Vicaría con las regiones no siempre fue igual en todas. Una de las características que tuvieron las violaciones de derechos humanos en Chile fue la mentira. Como generalmente ocurre. Es decir, se producían violaciones de derechos humanos pero junto con la violación estaba la negación de la violación. Se ocultaban las violaciones. Y esa fue una de las razones por las cuales se ideó esta perversa modalidad de la detención seguida de desaparecimiento. ¿Cómo reacciona la Iglesia? Desde el primer día. El Cardenal Silva Enríquez reaccionó desde el primer día. Lo que no solamente me marca a mí, como fotógrafo, sino que a toda la gente nuestra. Porque había una versión oficial de que no existían los desaparecimientos. Y nosotros les demostramos que sí existían. En los que se encuentran 15 osamentas de gente de la isla de Maipo y de Talaenegro. En el año 78, mientras estábamos en la celebración del Simposio de los Derechos Humanos, que era un simposio internacional que promovió la vicaría con la cabeza del Silva Enríquez detrás y se citó a todo el mundo a participar de este simposio de los derechos humanos que llegaron gente de todos los países acá, a Santiago. Con un gran lienzo que colgamos en la... en la catedral que decía todo hombre tiene derecho a ser persona. Entonces, teníamos una cierta expectativa nosotros de que es lo que podía pasar. Pero el Estado se dio cuenta que no podía remeter en contra. Y durante el simposio llegó un pequeño grupo de personas totalmente cochinos todos, eran visibles. Pero que les traían una cajita. Y en la cajita traían las pruebas. Huesos. ¿Verdad que esto era verdad? El primer descubrimiento que hubo. Estuvo que hacer todo un operativo para encontrarlo. Hicimos un operativo y ya cuando sabíamos que estaba llevamos a varios personajes con palas y todo para que ellos mismos lo descubrieran. Ellos no sabían lo que iban. Pero era... porque no queríamos que la noticia saliera sino el momento en que presentáramos a la corte el recurso de amparo masivo y esta denuncia. porque si no, podrían cambiar los restos de la noche a la mañana y se acababa la prueba. ¿No? Si nosotros hacemos la denuncia en ese momento habría parecido que el simposio era convocado para denunciarlo a quien. No es verdad. El año de los derechos humanos lo hicimos para promover los derechos humanos y para que la gente se sintiera la compañía del mundo. ¿No? Entonces era más importante preservarlo. Obviamente que algunos de los que estaban ahí especialmente el Consejo Mundial de Iglesia y otros amigos les mostraban unos restos que estaban en mi oficina andaban en mi renoleta donde dejaba hay unos huecitos en mi renoleta. Y entonces les mostramos los restos que daban prueba de que había algo y les dijeron mire esto lo vamos a destapar seguramente 15 días después del simposio en cuanto nosotros lo destapemos ustedes sí y públicos afuera para que nos escamoteen. Yo creo que marcó a toda la sociedad chilena. Porque no hay que olvidarse que después de lo que Pinochet dice hay que levantar los televisores. Lo cual significa abrir todas las tumbas en los diferentes puntos del país meter a las gozamentas en saco y tirarlas al mar. los árboles molados los pueblos coordinados yo te nombro libertad. ¿Por qué terminó? Porque llegamos al año 90 hubo una elección se eligió un presidente se suponía que llegaba la democracia por lo tanto la iglesia decía nosotros estamos haciendo muchas cosas pero porque no se pueden hacer en nuestra parte. Bueno, ahora corresponde que nos empiece a hacer la gente del país los ciudadanos. por lo tanto lo menudo que podemos hacer es cerrar la revista porque van a tener que surgir otras. Lo que significa el rol importantísimo que ocupó la vitalidad es indudablemente que es histórico. En un momento dado en que no había ningún tipo de publicación distinta a la oficial indudablemente que fue un rol importantísimo. Hicimos otro periodismo fuimos descubriendo otro periodismo construimos de alguna manera otro periodismo buscar la verdad y acomodar el lugar especialmente porque asumíamos que estábamos defendiendo principios valores. Cuando tú encuentras el resto de la trinidad desapareció pasan dos cosas. Una parte una pena tremenda porque se trata de muerte pero otra parte un alivio es saber qué pasó. Ya sabemos que estamos listos. que estamos listos. Nos vemos.